Yo diría que en el caso de las decisiones que está tomando el presidente Trump, todavía hay que esperar a ver hasta dónde va a llegar, porque el peligro que hay, el peligro que hay con las medidas, si él continúa en ese camino, es que se produzca un colapso del compromiso. O sea, si eso que él adoptó el día de ayer, lleva ahora a un agravamiento de las relaciones del mundo, o sea, que no se compone a acabar las relaciones comerciales con China, eso muy bien pudiera terminar produciendo un colapso de comerciantes nacionales, un colapso de comerciantes nacionales no afecta a la violencia, hace cinco años. Por lo tanto, hay que prestarle atención y hay que darle seguimiento a las decisiones que están tomando un hito, porque parece ser que estamos en una experiencia en un periodo nuevo, en un ciclo nuevo, en el que se va a caracterizar por el proteionismo, y el proteionismo al final de cuentas no es beneficioso para los países. El proteionismo no ayuda desde el día de los países. La experiencia de la memoria de nuestro, es que los países que crecen, los países que avanzan, los países que avanzan, son la paciencia de la economía de los ciudadanos, y las medidas dentro de los banques de la economía de los ciudadanos.